La India informó este jueves de la detección de dos casos de la variante Omicron, los primeros en la nación de 1.350 millones de habitantes. Los dos casos fueron confirmados en dos hombres de 66 y 46 años de edad en el estado meridional de Karnataka, y ambos han manifestado síntomas leves de la enfermedad. Los positivos fueron detectados en medio del endurecimiento de las medidas de prevención impuestas en el país para las llegadas de pasajeros provenientes de naciones en la lista de alto riesgo. Todas las personas que estuvieron en contacto con los dos casos confirmados han sido identificadas y se han tomado las medidas necesarias. Las autoridades han evitado dar a conocer el país de origen de los infectados por motivos de privacidad. La India experimenta uno de sus mejores momentos desde el inicio de la pandemia, reportando un promedio de 7.000 casos diarios esta semana, después de que el pasado mayo se convirtió en el epicentro mundial de la enfermedad con más de 400.000 contagios diarios. Gracias. Gracias.